El tema de los fenómenos de robo a trenes en el Bajío. Sí, no tenemos reportes de robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo a transporte. En todo el país hay una comunicación constante, permanente con los transportistas y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes. Esa es la información que tenemos. No ha habido, como sugieres y sucede, ahora sí que un cambio de giro no se ha presentado. En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar. Guanajuato, en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo.